Chicos, hoy tuvo un día de mala suerte. Bueno, para que los no me conocen, pues ya me conocen. Y vean, yo puse esto aquí, no es aluminio, es cinta. Es que chicos, a mí se me había enredado acá, hasta quedó un pelo. ¡Ay no! Y después, yo puse así mi pie, vean. Puse arriba mi pie, así, en esta cosa, para jalar el pelo que se me había enredado. Imagínense que esta cosa se me rompió. Que me tocó pegarle cinta, y no, que estrés, yo tengo un día de mala suerte. Ojalá que mañana sea mi día de buena suerte. ¡Ay no, qué malo! Yo no sé quién estará haciendo brujería. No. Pero bueno, voy a hacer una canción. Díganme algunas letras y cosas así para hacer mi canción. Con unas autotunes y unas canciones que me gustan a mí. Como la de Coquette, el primero autotune me encanta. Así que díganme frases para hacer mi música y los otros.